Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que paséis un ratito agradable aquí en el canal. Por supuesto, disfrutando de nuestro hobby de los videojuegos y en esta ocasión, de este estupendo survival horror llamado Hunting Ground, Capcom, sucesor espiritual de ese Clock Tower que hace poquito tuvimos aquí en el 3, y que estamos disfrutando un montón en compañía de Hiwi, nuestro compañero canino, y por supuesto, Fiona, protagonista de esta historia. Antes de comenzar, pues pediros como siempre que si os gusta el contenido o si os gusta lo que hacemos aquí, pues os agradecería que lo apoyaseis, por ejemplo, con un like, o con una suscripción, si todavía no estáis suscritos, o con un comentario, siendo activos en la caja de comentarios, que es algo que me encanta. Vamos a continuar, dejamos atrás la zona de esa especie de... la zona de esa especie de... ¿cómo decirlo? Iglesia, tal vez. Y lo que habíamos conseguido en esa sección era la llave de Saturno. Llave de Saturno. Una llave forjada en plomo con el símbolo Saturno. Vale, que creo que es... Creo que esa... Si no me equivoco, creo que esa... Marca ese signo. Lo he visto aquí, ¿puede ser? Aquí. Esta puerta. Exactamente. Esta puerta. DINNER IS SERVED, MISS. 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 My creator said he made me the perfect woman. But I cannot taste Or experience Pleasure Or feel pain Oh, um Thanks for the meal Thanks for the meal I'm not complete What a weird move No me encuentro nada bien Es como si de repente no tuviese nada de energía Tengo que descansar un poco Podremos ir a nuestra habitación, supongo Quiero pensar que será algo que hemos ingerido con la comida No Han puesto sábanas limpias Descansar Sí Tengo que estar en la comida V Lan ¡Suscríbete! 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 Esta es la nueva, supongo. Entiendo. Vale, parece que ahora ya hemos cambiado al gigantón. Parece que hemos cambiado al gigantón por aquí, la loca del espejo. Tiene toda la puñetera pinta, amigos. Parece que hemos cambiado al gigante por la loca del espejo. ¿Se podrá beber esta agua? Por supuesto. Parece que va a ser el nuevo personaje. Y seguramente será bastante más peligroso. Es decir... Vale, vamos hacia aquí. Vamos a tener que regresar... Hacia esta sección de aquí, supongo, ¿no? Vale, venimos hacia aquí. Vendríamos hacia aquí. Oye, un segundo. El gigantón estará en esta sección de aquí. No podrá ayudarnos o algo así, ¿verdad? Sí, está aquí. Sí, está aquí. Nos da algo. Llave manchada. La llave que te dio debilitas. Ostras. Ostras, y esta llave, ¿dónde puede ser ahora? Está como en plan, perdóname. Eh... Esta llave, ¿dónde puede ser aquí ahora? No tengo ni idea. Es que tampoco nos dice dónde es. A ver, eh... Donde estuvimos ahora en el baño... Creo que hay una sección... A ver, hazme un segundo, ¿eh? Aquí en el baño creo que hay una puerta que pide llave. Pero no sé si es esta, claro, obviamente. Aquí creo que hay una llave que pide... ¿Aquí puede ser? Con llave. ¿Puede que sea esta? Acabamos de tener una potra... Esto ha sido mucha suerte, os digo, ¿eh? Esto ha sido mucha suerte, tío. Porque hay un montón de... A ver, sí que hay un montón de puertas... No, esto ha sido mucha potra ahora mismo. Esto ha sido mucha suerte. No puedo decir otra cosa. Esto ha sido mucha suerte. Porque podríamos haber tirado una hora buscando la puerta. No puedo deciros otra cosa. Esto ha sido mucha suerte, mucha suerte. Bueno, está bien tener suerte de vez en cuando. ¿Qué es esto? Botas metálicas, ¿y qué hace esto? Ah, doblan la fuerza de las patadas. Es más difícil acertar un enemigo o un ataque poderoso. ¿Y para qué podría ser... La muñeca de porcelana? Es que no sé para qué vale la muñeca, tío. No sé si era buena idea, os digo, ¿eh? No tengo nada más, creo. Antimonio... No tengo nada ahora mismo, me parece. ¿Esto qué hace, tío? Carbo. No tengo nada ahora mismo, me parece. Carbo. Restar un poco la energía. Vale, fantástico. Vale, bien, 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 bien. Bueno, estupendo. Pues nada, aquí conseguimos... Un ítem. Que son las botas. Bueno, no está nada mal. Vale, fantástico. Pues nada, es un ítem especial, tío. Hostia, qué guapo. Pues claro, si no... Bueno, tenemos... Hemos tenido bastante potra, he de decirlo. He de decir que hemos tenido bastante suerte, tío. Porque... Esa llave podríamos haber llegado al final del juego sin usarla. No puedo decir otra cosa. Bueno, pues tenemos que volver... Tenemos que regresar... Heiwi, ¿dónde está Ray? Heiwi, aquí no está. ¿Dónde está Heiwi, tío? Aquí está. ¿Dónde estás, Heiwi? Buen chico. Buen chico. Buen chico. Bueno, pues... A ver, vamos a atajar... Creo que atajamos por... Aquí. A ver, Heiwi. Sube, Ray. Creo que atajamos por aquí. Aquí. Porque aquí nos lleva... Aquí. Exacto. Aquí no puedo pasar a ningún sitio. Y aquí salgo... Aquí arriba. Buah, Heiwi. Adiós, Heiwi, Ray. Adiós, Heiwi. Te vuelvo a perder, compi. Perdóname. 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 No me odies. No me odies. Perdóname. En algún momento nos volveremos a encontrar, Heiwi. Confía en mí. Heiwi. Heiwi. Bueno, a ver... Centrémonos un poco. Tenemos que volver... Tenemos que volver a esta sección de aquí. Venimos por aquí. Cogemos esta puerta. Y subimos. Y ahora vamos a poder... Utilizar la llave. Oh, shit. Oh, shit. Que está esa jarta ahí, tío. ¿La visteis? ¿Qué hace ahí esa loca? Especial. Ya me dejo. Vale, vámonos. Ay, madre. Fiona, de verdad. Todo el día cayéndote, Fiona. El emulador da problemas en los espejos, eh. Ocurren casi todos los juegos. Pero corre, pedazo de anormal. ¡No! 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 Madre mía. Se queda ahí lerda mirándola, ¿sabes? En plan de... ¡Oh, Dios mío! ¡Echa a correr! ¿Qué tal si abres la puerta? Ahí está. Ok. Vamos a darle... Hewie. Hewie. Muy bien, Hewie. Has estado muy valiente. Has sido muy valiente. Un muy buen chico. Has sido muy buen chico. Vale, esto nos lleva... Vale, nos lleva... Bueno, pues a ver un poco esto, porque ya sabéis que tenemos la suerte en el orto. Se da, tío. Puedo que sea la persona que peor hace esta movida, puede ser. Está vacío, joder. Blanco. Blanco. Full. Full. Madre mía, tío. Qué malo soy en esta movida, tío. Full. Joder. Soy malísimo. Soy muy malo con esta movida, amigos. Y este. Tres, tío. Tres. Y este. Vale, Kies por dos Joder, mancho, Kies, que encima los Kies son una mierda Azul Verde Azul Bueno, me lo gasto todo ahora ya Hay veces que dices tú, si lo doy rápido mejor Hay otras que dices tú, si lo espero mejor No hay forma Polvo de antimonio, bueno Joder, qué malo soy en esta movida, amigos De verdad, ¿eh? Soy muy malo Polvo de antimonio Soy muy, muy malo en esa historia, la verdad ¿Qué queréis que os diga? Bueno Vámonos Vale, aquí creo que hay un reloj ¿Qué más hay por aquí? Camomila, vale La camomila... Perdón Lavanda, pánico Y camomila, valería Es para curarnos, básicamente Aquí hay un reloj Una cosita por aquí Lavanda Una puerta roja Esta parece otra sección, ya Si os dais cuenta Dice recreativo Recupera toda la energía Sedatio Cama a todo el jugador Y le devuelve su estado normal Parece que este libro trata de algún tipo de medicina Nada, aquí te da info De... De... Lo que... De la... De... De los combinados que puedes conseguir Hay una estatua sosteniendo una lámpara de aceite La mecha está apagada Pues nada, vamos a hacer un guardadito Claro que sí, hombre Pues parece nueva sección Pasillo Eh... ¿Tenemos mapa? No, no tenemos mapa aquí No hay nada por la... ¿Encuentras algo por ahí, Hewie? Hewie se echa Hewie está hasta el... Hasta el... Toto Vamos a subir Dice una pila de huesos escoloridos Podría engañarme a mí misma Pero es innegable que son huesos humanos Está lleno de insectos Y ahí hay un cuadro bastante malrollista Guau, un mamut Una puerta Que me lleva Otra puerta Mira, está cerrada La puerta está cerrada con llave Desde el otro lado O sea que se abre desde el otro lado Vale Bien Bueno, pues dejamos la zona del mamut ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Hewie? Está raro, tío Está como... ¿Qué te pasa, Hewie? Tiene miedo Tiene miedo ¿Lo visteis? Sí, estaba como con miedo Tenía el pobrecío El rabo entre las piernas Vale Aquí hay una puerta Que me lleva Lo que parece Una terraza enorme Y aquí había otra puerta Que no hay nada Una puerta falsa Vale, ahí dice No sé si habrá que encender Esa luz o algo Porque como veis Había un candil ahí en medio Que decía que tenía la llama apagada A lo mejor hay que encenderlo Con algo Un espejo Un espejo Claro, esto debe ser para cuando te viene el enemigo Para... Porque ya ves que cuando ves su imagen reflejada Como que se paraliza ¿Sabéis? Uy, qué chulo, ¿no? Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Que este va a tope Vamos a cerrar No sé, para que no pueda pasar Bueno, de momento De momento mucha sección Pero tampoco podemos hacer gran cosa Por aquí Espera ¿Higui habrá detectado algo ahí? ¿Habrá algo ahí dentro? No, no hay nada Cuando Higui dice Lo siento No hay nada No he encontrado nada Esto no es una muñeca Es una momia Es una momia Bueno, no es una niña A ver, no parece físicamente una niña Es tan grande O incluso más que Que Fiona Llama azul, caminos ocultos Extraño título para un cuadro A no ser que me recvencione algún tipo de mensaje oculto Lógicamente, seguramente será la luz De lo que acabamos de... O sea, quiero pensar que es eso A ver, aquí hay Magnesia ¿Vale? Fantástico Parece un signo Vale Pues no hay gran cosa No hay gran cosa Puede que estas puertas Se activen Una vez Encendamos Encendamos el candil Necesitamos algo para encender Esa especie de Candil Pero No se que puede ser Porque no tenemos nada No he encontrado ningún tipo de... Si que hay una vela por ahí Pero no puedo activar No puedo interactuar con ella Llama azul Vale Azul Puede que se refiera Puede que se refiera A estas bolas Vale Vamos a hacer una cosa No Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Podremos guiar a esta luz A ver Nos sigue Si Si, si, si Ha desaparecido Vale, aquí hay otra Puede que Esta dure más A ver Vale Se guía Hacia aquí ¿Dónde estás? Ahí estás Nos seguirá hasta aquí Ahí viene Era eso Es que Claro Es que no había nada Quiero decir No había absolutamente nada En toda la sección No había absolutamente nada En toda la sección No había nada Absolutamente nada En toda la sección Que nos permitiera Encender Esa especie de candil ¿Sabes? Quiero decir Había una vela Con la que no podíamos interactuar Era lo único que había Que pudiéramos utilizar Para Encender fuego A ver Kiwi Rey ¿Dónde andas? Kiwi Kiwi ¿Dónde está Kiwi? ¡Qué Kiwi Rey A ver Vamos a acariciarle A ver si Que tenemos a Kiwi Un poco apoyado El pobre Vamos Venga Vámonos Vamos hacia aquí Hacia aquí Cruzamos la zona Esta sección Bien Hacia aquí Oye Y estas puertas Ah no Sigue encerradas Vale Aquí Vale Que cosita Pollo seco Pollito seco No parece muy importante ¿Qué le pasa? Ah Está esta tipa aquí Está esta tipa aquí Vale Aquí nos podremos Recuperar Las tres sustancias espirituales Cadmio Mercurio Es que veo Ahí abajo Cadmium Mercurio Saltine ¿Puede ser? Una estrella combinación De letras y números Me pregunto si este También se encierra Algún significado Oculto más profundo Sí Algo ya hay ¿Abre dispersiones? Bueno No se ve nada Porque ya sabéis Que hay ese efecto Ahí El emulador Suele dar problemas En cuestión de reflejos Estamos debajo Del agua Estamos debajo del agua ¿Qué? Estás tan chiflada Aquí ahora Vale Si podemos volver Hacia atrás Esta además Va toda pastilla O sea que cuidado Esta va muy a tope Ay pobre Vamos hacia aquí Me estoy quedando sin energía Un poquito a poco Y si no me equivoco Aquí me voy a poder A esconder Y voy el pobre En plan de ¿Y yo qué? Creo que bien Creo que bien ahora ¿Sí? Creo que sí A ver más podemos guardar No Sí A ver Aquí vamos justo a grabar Y no nos dejo Me estoy quedando sin energía Lo bueno que tiene esto Lo bueno que tiene esto Es que Claro es que me dio Joder Entró a tope No me da igual A reventar No Aquí no tengo ni idea Donde estoy yendo Hay puertas De diferentes colores ¿Qué sitio es este? ¿Es una fumada esta parte? Bueno El juego en general Es un fumote Ok Voy a sacar una fotografía A ver qué significa esto Vale Vale dice Sol brillante Estrella radiante Luz de luna Luminiscente Sun Star Moonlight Estas palabras de tapiz Están resaltadas en rojo Huey Uy Qué mal rollo Magnesio Una muñeca Siento como si me estuviera mirando Aquí hay otro espejo Es que el tema de los espejos No sé muy bien cómo funciona A ver Quiero pensar que lógicamente Se activan cuando llega ella Pero tampoco lo tengo claro Esa zona no tengo muy claro Dónde meterla Bueno amigos Amigas Pues nada Vamos a hacer una cosita Vamos a dejarlo aquí No vamos a avanzar mucho más No vamos a avanzar mucho más De acuerdo Porque tampoco quiero que se hagan muy largos los vídeos Porque sé que bueno Excesivamente largos Pues al final Pues tampoco se funcione excesivamente bien Pero yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí tranquilamente Continuaremos justamente desde este punto De acuerdo Y seguiremos obviamente con este estupendo Hunting Ground Título maravilloso Que cuanto más juegas mejor se pone Es decir Y que por supuesto Pues nada Estoy encantado de compartir con vosotros Y que espero de verdad Que vosotros estéis pasando un buen rato Y disfrutando Que al final es lo importante Nos vemos mañana Con más videojuegos Nos vemos mañana Con más Hunting Ground Aquí en Youtube Cuidaos mucho Chao